Dejé a mi esposa, a mis hijos. Tengo una niña de 7 meses. ¿Algo mensaje hacia ellos? Nada, que esté por ellos. Y se coció los labios. Así como él, dos más lo hicieron y unos 200 protestaron y cerraron el libramiento norte de Tuxtla Gutiérrez para exigir al Instituto Nacional de Migración un documento que les permita salir de México. La crisis migratoria se está agudizando. Miles intentan salir de Tapachula en caravana. Quienes han logrado evadir a la autoridad y llegar a la capital, intentan hacer el trámite en la subrepresentación del INAMI. Lo que queremos es cruzar el país y llegar hacia la frontera norte para Estados Unidos. Aquí la mayoría de las personas nadie se quiere quedar. Entonces ellos nos quieren dar un permiso, una visa humanitaria por un año. Pero eso en realidad a nosotros no nos sirve. O sea, es muy chévere el bable, todo lo que quieren hacer, pero al final lo que queremos es salir, no quedarnos. Sin embargo, la falta de atención de la autoridad y el que les quieran dar citas hasta agosto los obligó a protestar cerrando de nueva cuenta el libramiento norte de la capital. Ronald Araujo en su país fue funcionario de gobierno, pero la represión y la crisis económica que se vive en Venezuela con la dictadura ha obligado a miles a migrar. Yo soy abogado, también fui funcionario y aparte de la propia crisis económica, pues la crisis petrolera en el sentido de las limitaciones que me daban a mí en el trabajo y en mi situación como funcionario. Y bueno, tocó irme, tocó irme. Y así como no, yo ando mucho, pero mi sensación es particular, pues. Allá cuando llegue a Estados Unidos, prefiero cuáles son las razones, los motivos que tengo de mi inmigración, pues. De hecho, la última caravana que partió de Tapachula el 6 de junio está compuesta en un 70% por venezolanos y venezolanas. Hemos 14.000 personas, de las cuales más o menos aproximadamente 12.000, 12.000, quizá un poquitico menos. Somos venezolanos, venezolanos. El resto son de las otras nacionalidades, inclusive hay gente de Angola, de Zulinán, de Burkina Faso, de África. En Venezuela dejó familia y su intención es llegar a los Estados Unidos para emplearse y enviar recursos. Yo llegué solo, yo llegué con Dios, con Dios y con una maleta llena de esperanza. A pies, pasando, caminando, trocha, mojándome, aguantando hambre, aguantando, viviendo en la calle, como la mayoría que estamos aquí hicimos eso. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.